Digo en ti mi amor, oye vos solo Mientras te amo, se olvidarme del dolor y se adhiere todo el calor de tus caricias Soy un gorrión sin libertad, atrapada entre tus pies y tu sonrisa Mientras te amo, me siento bueno y creo de nuevo en la vida Me das la fantasía, me llenas de armonía, me haces más humano Mi amor mientras te amo Me das la fantasía, me llenas de armonía, me haces más humano Mi amor mientras te amo Y pareces rugir yo Un sensimiente con amor Mientras te amo, se olvidarme del dolor y se adhiere todo el calor de tus caricias Soy un gorrión sin libertad, atrapada entre tus pies y tu sonrisa Mientras te amo, me siento bueno y creo de nuevo en la vida Me das la fantasía, me llenas de armonía, me haces más humano Mi amor mientras te amo Me das la fantasía, me llenas de armonía, me haces más humano Mi amor mientras te amo Alcanzo el cielo con mis manos Huye de mí la soledad, rompo la cárcel de mi mente Y se vola, y se vola Alcanzo el cielo con mis manos Huye de mí la soledad, rompo la cárcel de mi mente Y se vola, y se vola Alcanzo el cielo con mis manos Huye de mí la soledad, rompo la cárcel de mi mente Y se vola, y se vola Alcanzo el cielo con mis manos Alcanzo el cielo con mis manos Huye de mí la soledad, rompo la cárcel de mi mente Y se vola, y se vola Alcanzo el cielo con mis manos Alcanzo el cielo con mis manos Huye de mí la soledad, rompo la cárcel de mi mente Y se vola, y se vola Alcanzo el cielo con mis manos Huye de mí la soledad, rompo la cárcel de mi mente Y se vola, y se vola Alcanzo el cielo con mis manos Alcanzo el cielo con mis manos Huye de mí la soledad, rompo la cárcel de mi mente Alcanzo el cielo con mis manos 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 Gracias.